Bueno, hasta luego chicos Están en las canciones o que forman parte de las canciones como una materia prima y esencial ¡Comunista! Cuando llegan a ellas a... ¡Guarro! ¡Terroristas! ¡Esto ya lo he visto! ¡Moralidad! ¡Carlomero! ¡Carlomero! ¡Fue una atrapa comunista lo hizo derrapar! ¡Preso político liberal en ultramar! ¡Carlomero! 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 ¿Qué cojones esto? ¡F kleiner! ¡Da tus putos rojos intentando jodernos que XVII! ¿¡No cuantos están podidos?! Si estamos en el barrio de Zima de Villa que hay un grupo de participantes o un león a la caja de ahorros... ¡Esto es que hayan posicionado 8Us delante de la caja de ahorros! ¡Guarré! ¡Pero mi dinero! ¡C Medical amore! ¡Putos comunistas tenemos que haberlos matado a todos cuando pulimos! ¡Esto sé yo como lo tengo de solucionario! Walter, soy el del banco Pon la tele Ya sabes que hay que hacer A tocar, si, si, si Cubriendo gastos Vale, con los presos, ¿no? Si, sin problema ¿Dónde lo veis? Bueno, espera, que tampoco me está llamando Por el de casa ¿Sí? Sueña un sueño de una presa bonita Rojo sangre como la rabia Bienvenido a la crisis mundial Empieza a derrochar porque estos goles Fíjate Todo lo que aspiras no es felicidad Solo publicidad El puto Wall Street Caga mierda que no puedes parar Empiezan a golear las deudas Wall Street Todos quieren que te ringas Estás a una posesión de alcanzar la felicidad La campaña gobeliana Las de publicidad Si los periódicos dan la visión de su inversor Cada noticia la pone el cabrón Que solto la pasta y ya está No necesita propaganda Un sistema ecuánime Por eso el capitalismo sistemáticamente te invade Necesitas comida, cama, techo y algo dojo Pero hoy surge su negocio Que quieras un polo de Ralph Lauren Con Ferrari Tú estás de ricos En pocas a pobres Hipotecate en un Porsche Y esa que sois iguales Trabajadores Consumidores 50-50 Esto es lucha de clase No te limpios de hierba Sueñas con ser Rockefeller Sería digno del chito Yo soy putas de liberalismo Y llaman al marxismo cosil En un país de fascistas camuflados De obreros idiotizados Raperos hablan de money Bienvenido a la crisis mundial Empieza a derrochar Porque esto es Wall Street Todo lo que aspiras no es felicidad Solo publicidad El puto Wall Street Cada mierda que no puedes parar Empiezan a agobiar Las deudas Wall Street Y todos quieren que te rindas El trabajo dignifica Pero la esclavitud mata Yo prefiero ser freelancer Ir en autobús a casa Calofluci en línea me relaja No quiero más Así que déjame en paz Encadénate tú a esa farsa Donde tu empresario cobra el triple Por no hacer nada Donde promocionar Es imposible vaya Cambiamos el sistema Dame el pico y la pala Seguimos como estamos Disfruten de su trampa No es casual que en la sobreproducción Se te baja el sueldo Pa' que no pienses en la revolución Y ellos no pierden na Pero tú curras más La vida sigue igual Y tu peor melón Anuncia sus campañas Como si fuesen publicidad En lo de sus papeletas Bien, pudiera ir una de mal Vais de especiales Pero como todos sois Tracando la mentira cubana De los Chicago Boys Tienen un exaltado armado No me mates por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bienvenido a la crisis mundial Empieza a derrochar Porque esto es Wall Street Todo lo que aspiras no es felicidad Solo publicidad, el puto Wall Street Cada mierda que no puedes parar Empiezan a golear las deudas Wall Street Todos quieren que te rindas Padalí de la ley y de lo que está bien Viva borracho en aquel accidente Lo dijo el juez Carl Romero Carl Romero Cielo a todos los masones Con las luces de Aznar Atropella Lenin, Fidel, Stalin y Marx Carl Romero Carl Romero ¡Viva Carl Romero! ¡Ele puta madre! Acción ¿Qué cojones? ¿Quién soy? ¿Qué tonto?